No te pierdas los últimos capítulos de Abrázame Muy Fuerte. Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo. Mejor déjeme solo. Apestan, ¿saben? Apestan. Malditos muertos de hambre. Tranquilo, Federico. No te están haciendo nada. No te busques más problemas. Quédate tranquila, tía. Descansa. Yo te protegeré en todo momento. Federico Rivero no volverá a hacerte daño nunca. Te lo prometo, tía. Gracias, Carlos Manuel. Como te dije, ahora eres como un hijo para mí. Un hijo. No hiciste que yo no soy borracho. No. Solo me tomé unas copas, pero no soy borracho. Pero casi te acabo de la segunda botella, Federico. No, no, no. No soy borracho. Y si sigues molestando, me voy. Mira, va a ser lo mejor. Préstame las llaves y yo te llevo. Ahora, tú no estás en condiciones de manejar. Vámonos, órale. No, no, yo no soy ningún niño para que me estén llevando a mi casa. Cuando habían visto en la vida querer como es borracho. Me voy. Me voy. Mira, eres muy necio. Puedes tener algún problema, hombre. Vaya. Vaya. ¡Ada mi brazo! Váyanse al diablos. Por lo tomado que va, pueden sufrir un accidente, ¿eh? Pues mira, te voy a decir que si se muere, nadie lo va a extrañar, ¿eh? Que Dios me perdone. Pero si se mata, nadie va a llorar a Federico Rivera. Nadie, ¿eh? Nadie, ¿eh? Nadie va a llorar como placa de tráiler. No llorar. Hasta atrás. Tienes que hacerme caso, hijito. Entiende que esta vida que llevas en la capital no es para ti, hijo. Tú te tienes todo un hombre de mundo. Y por eso te sientes como perdido, porque no lo eres, hijito. Tú no perteneces a esta gente. Mucho menos a ese medio en el que andas, hijo. Es que el pueblo no se me hacía tan chico. Y yo soñaba con vivir y trabajar aquí, en la capital. Pues sí, pero no. Y lo peor son las compañías. Las compañías en las que andas, hijo. Ese dandy no me da buena espina. Parece un payaso de circo. Con esa suficiencia, con esa soberbia. ¿Entiende? Tú eres un muchacho pueblerino, hijito sencillo, humilde. No sé, no sé si irme de aquí sea la solución. Claro que sí, hijito. Vámonos de regreso al pueblo juntos. Cuanto antes, mi rey. Allá serás feliz como antes, con tu mamiche. ¿Tú crees, mamá? ¿De veras tú lo crees? Claro que sí, mi hijito. Ándale, haz tu maleta y vámonos, hijo. Vámonos ahora mismo, yo te ayudo, hijo. Ándale, yo te ayudo, hijo. Sí, mamá, sí. Vámonos, vámonos en este mismo momento. No habían hablado mucho de este lugar. Pues nunca quise venir a esperar una ocasión muy especial. ¿Así que esta es una ocasión especial? Por supuesto. Por eso pedí que nos trajeran la mejor champaño. Te ofrezco un brindis. Por nosotros. Salud. Salud. Ahora dime, Juliana. ¿Cuál es tu respuesta a lo que te propuse? Mi respuesta es... no. No. Puedo utilizar otros métodos para obligarte a aceptar. ¿Entendiste? No sabes lo feliz que estoy de que hayas decidido regresar al pueblo, hijito. Ya verás qué felices vamos a ser como antes, hijito. Llegó el momento de cerrar este capítulo en mi vida. Adiós a la capital. Adiós para siempre, mamá. Ay, hijito. Bueno, bueno, bueno. ¿A dónde van el hijito y su mamacita? ¿A Chapultepec a tomarse un heladito? ¿A dónde? Tú no vas a ningún lado. Si tu jefa se quiere regresar a su pueblo, vaya a ella. Pero tú no me puedes dejar colgado. Tenemos un asunto pendiente y sabes muy bien que los que me traicionan terminan de mineros. ¿De mineros? ¿Bajo tierra? Exactamente. ¿Estás amenazando de muerte, amigo? Condenado payaso de circo, baboso, cretino, idiota. Tranquila, señora. Tranquilita, tranquilita. A mi mamá no la pongas, imprescindible. ¿Qué te crees? Valiente, ¿no? A mí no te me pongas al brinco porque te puedes arrepentir. Yo no amenazo a nadie. Y tú lo sabes muy bien. Lo sabes muy bien. ¡Gracias! 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 Todo lo que haces Todo lo que eres Es la consecuencia De lo que viviste de mí ¿Qué hicieron tus padres, Federico? ¿Qué cosa tan terrible Pudieron hacerte Para convertirte En el ser tan despreciable que eres? No tengo la culpa de ser así Yo no tengo la culpa de ser así Contigo aquí Este jacal Ha vuelto a ser el mismo Lleno de luz y de alegría Lo que más gusto me da Es que usted ya está mejor, abuelita Porque ya te tengo aquí Hasta hambre me dio Tú eres mi mejor medicina Ya solo me falta Tener de regreso a José María Está sabroso el desayuno Que preparó María del Carmen, ¿verdad? Muy sabroso Y se me antojó una naranja Voy por ella No, 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 abuelita Yo se la traigo Faltaba más Qué lindo mi muchachito Tan pendiente de su abuela Como antes Espera, espera Yo le quito la cáscara Bueno Abuelita Hay algo que no le he platicado a nadie Y le quiero contar a usted A ver ¿De qué se trata? De lo que me dijo don Federico Cuando fue a buscarlo a la hacienda Me dijo cosas horribles Cuéntamelo, hijo Te sentirás mejor A ver ¿Cómo que cosas horribles te dijo? Bueno Cuando yo lo iba a visitar Y Domingo les pidió perdón a todos Sí Sí Ay, no sabes qué momento De verdad que nos emocionamos muchísimo Y lo mejor de todo Fue la manera en que reaccionó tu abuelita He estado rezando mucho por ella ¿Cómo sigue? Pues de ánimo y de salud está mucho mejor Con Domingo en la casa Pues encontré un motivo nuevo para vivir Hasta se levantó con hambre Y me pidió que le dejaré hecho el desayuno Domingo se ofreció a atenderla Y a cuidarla mientras yo regreso ¿Qué tanto me ves? Ay, lo bonita que eres Te quiero tanto Tanto ¿Cómo va el caso de José María Marcelino? No podemos cantar victoria Tenemos puntos a favor y puntos en contra La situación no es fácil Federico Rivero no se va a quedar cruzado de brazos Sacará un as de la manga Ya lo hizo Contrató a tres abogados para su defensa Buscará hundir a José María No, eso sí que no No lo logrará ¿Contrataste tres abogados para el juicio contra José María? Sí Por eso me ilugia que me prestaras dinero Me representará el mejor bufete de abogados de Villahermosa Estás muy seguro de ganar, ¿verdad? ¿Acaso lo dudas? No Yo creo en todo lo que tú me dices Ven, ayúdame a quitar este cuadro ¿Por qué? ¿Qué quieres sacar? Una pistola La pistola con la que Marcelino mató a Eulogio La tengo guardada aquí desde entonces Esperando con paciencia al momento de utilizarla ¿Y para qué la quieres? José María me disparó con una pistola igual El mismo calibre La bala que salga de cualquiera de estas dos pistolas Puede dejar a alguien muerto O muerta ¿Qué dices? Sí ¿Por qué te asustas? Tú no debes tener miedo ¿Entonces quién? No quieres saber demasiado, Débora Es mejor para ti no saber demasiado ¿Sabes dónde está Cristina? ¿Cristina? ¿Sacas esa pistola para matar a Cristina? Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene ¿Cómo le fue en su cena con el señor Bernal? Mal Como no acepté lo que me proponía Se transformó de inmediato en un ser violento, irracional, posesivo, egoísta Todas las cosas que odio en un hombre Esos fueron los motivos por los que maté a todos los hombres que se me acercaron Se sentían con derecho sobre mí Por eso maté a Porfirio Y por eso mismo tendré que matar a Bernal si continúa acosándome y molestándome ¿Bueno? Sí, bueno Buenas noticias, Daniel Tu hermana Juliana mordió el anzuelo Si me sigo violentando También intentará matarme a Bernal Ya la tenemos Ya la tenemos Lo que dijimos Solo hay que encontrar el talón de Aquiles del enemigo para poder vencerlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero corresponderte de una forma u otra a diario Amor, yo nunca del dolor he sido partidario ¡Gracias!